¡Buen viernes! ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Claro, excelente. Cerrando la semana. Arrancando la noticia. Me prometiste una historia muy linda para contarme fuera de cámara y quiero que la compartamos con la gente, obviamente. Sí, vamos a conocer la historia de cinco chicos y todo un trabajo atrás para que en Bahía Blanca pueda implementarse el Power Child. Y vamos a conocer qué es el Power Child. Fútbol. Es el fútbol en silla de ruedas. Es adaptado. Conozcamos primero la historia. Nos asesoran un poco, nos cuentan y hablan los chicos de todo un poco sobre esta actividad que mañana a las dos de la tarde va a tener en el gimnasio 1 su inauguración. El deporte se llama Power Child, que es fútbol en silla de ruedas a motor. La fundación que nuclea en el país este deporte se llama Power Child, fútbol argentina. Hoy tenemos sedes en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires. Y estamos abriendo otros cuatro clubes este año. Uno de ellos, Bahía Blanca, que mañana, sábado, a las dos de la tarde, tenemos el lanzamiento, la apertura, donde el equipo da su primer paso como club de Power. Paula es madre de uno de los chicos que practica el fútbol en silla de ruedas en la ciudad. Y cuenta cómo vive él y sus compañeros esto de andar detrás de una pelota. Yo tengo a mi hijo, Joaquín, que juega. Y nada, imagínate cómo lo pueden haber tomado. O sea, generalmente son patologías que no les permite practicar algún otro deporte adaptado. Por ahí pueden practicar bochas, pero a los chicos que les gusta el deporte, les gusta el fútbol, para ellos esto es lo más. Están, imagínate, en la gloria. Baptiste Barrier es francés. Y hace un mes llegó a Argentina para ser el entrenador del seleccionado nacional de Power Chaire. Estuvo en Bahía Blanca para enseñar a los chicos y previo a lo que va a ser la presentación de mañana. Para mí es importante que cada persona con discapacidad pueda jugar a este deporte, a alto nivel o por el placer. Es por eso que es importante desarrollar en cada país. En Argentina también. En Francia ahora es simple para los jugadores. En Argentina no. El más importante es eso. La selección es importante, pero es más importante que cada jugador pueda jugar. ¿Por qué viniste a Argentina? Porque hay una propuesta de la fundación. Un año antes entrenamos con la selección en Francia, en mi clube. Y antes el mundial. Entrenamos durante una semana ahí. Y el último director técnico se fue. Y después hay una proposición, me dice, ¿por qué no? Es como un sueño de trabajo por este deporte todos los días. Nico abre el testimonio de cinco chiquitos que encuentran en el Power Shire una nueva pasión. Es muy divertido. Me saca, me voy de mi casa porque vivo encerrado en mi casa. Y nada, hacer este juego, este deporte me alegra el día. ¿Cuando te dijeron de hacerlo, dudaste o te dije...? Decidí venir porque pensé en fútbol, empecé en una pelota. Es lindo, ¿no? Sí, está bueno, sí. ¿Se siente cosas lindas hasta hacer esto? Sí, 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 se siente porque aparte compartís momentos con otros chicos y nada, a mí me parece copado. ¿Disfrutás? Sí, bastante. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Fútbolero todos los días mirando fútbol? Sí. ¿Te retan en casa? ¿Dejá mirar fútbol Renato o no? Sí, para ahí. ¿Hinchade? De arriba. Juan. ¿Cuántos años tenés, Juan? Siete. ¿Siete años y ya la rompés? ¿Jugás? Crack. Me dijeron, ¿es verdad? Juan. ¿Hinchade? De arriba. Ya vi ahí, tenés tu silla de boca. No te pregunto de qué equipo sos. Sí. Jere, ¿te gusta lo que estás haciendo? Sí, me gusta mucho y quiero seguir. ¿Quieres seguir y llegar, mejorar? Sí. Bueno, mirá si juegas en la selección un día. Sí, estaría bueno un día. Yo al deporte ya lo conocía, lo conocí en Buenos Aires, lo conocí con los Tigres, que es un equipo de Buenos Aires. Y nada, cuando surgió la idea de poder ponerlo, de poder intentar hacerlo acá, lo hicimos, lo intentamos hacer hace tres años, no funcionó, pero ahora volvemos y está surgiendo. Bárbaro, chico. Ir detrás de una pelota. Todos soñamos ir detrás de una pelota, los que nos gusta el fútbol y somos futboleros. Sí, emocionante. Además, como los chicos, te decía uno de los chicos, mirá, por lo menos a Walvis, no estoy todo el día en mi casa. O sea, vos fijate con qué poco, no sé si es poco, pero con qué... Y por ahí uno a veces se queja de lleno, ¿no? Y estos chicos, el fútbol mueve pasiones, el deporte en general y bueno, por ahí después en el futuro harán básquet o algún otro deporte, son futboleros, todos. No solo verlo, sino poder practicarlo ahora de alguna manera. Está bueno, está bueno y estaban muy contentos. Mañana, reiteramos, 2 de la tarde se va a lanzar la actividad en el gimnasio 1 Vaya Club. Se va a condicionar porque la cancha no es lo que veíamos y aparte a la tarde le traían sillas de ruedas especiales porque es motorizado esta actividad. Claro, un poquito más, con un poquito más de energía capaz para moverse más rápido. Más allá del elemento que le ponen adelante para desplazar la pelota, necesitan una silla de ruedas motorizadas. No todos tienen silla de ruedas motorizadas, así que la invitación a los que puedan ir mañana a conocer un poco más de lo que mostramos recién. Linda historia, gracias. Hasta luego.